Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero viví en la pobreza, viví en la tristeza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por mucho y otros lugares, allá por Nogales, también aguantriesta Me gustan tener mujeres que sean decididas y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente canten los andaras para estar alegre Esa cárcel de Durango hace algunos años me hizo prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Cantando ya me despido del rancho querido que me dio nacer Hay tierra de coma y agua, tengo muchas ganas de volverla a ver Ahí quedó el ayudante compa Ahí quedó el ayudante compa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!